Hola, soy Mariana Matus, soy egresada de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos. Acabo de terminar un doctorado en Biología Computacional y los Sistemas en el MIT y soy cofundadora y CEO de una startup llamada Biobot Analytics que analiza el agua residual de ciudades para estudiar la salud de la población. Por ejemplo, para ver qué tipo de enfermedades están en la población, para ver qué tipo de drogas se consumen o la nutrición de lo que se está consumiendo. Este proyecto me ayudó no solamente a crecer mis habilidades científicas, pero también a aprender a colaborar con gente de otras disciplinas, e incluso con gente fuera de la academia, dado que tuve que formar partnerships con municipios y ciudades del mundo. Ya estamos trabajando con ciudades en Estados Unidos, pero yo quiero regresarle a México y a la UNAM toda la inversión y el apoyo que me han dado en mi carrera científica. Me encantaría trabajar con la UNAM para poder estudiar la población de los jóvenes mexicanos y entender cómo mejor apoyarlos. Yo los quiero invitar a que aprovechen las oportunidades que la UNAM les da para estudiar en el extranjero, dado que puede llevar su carrera en caminos que nunca lo hubieran esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!